Soy mujer de ropa y ranga Y el cuerpo volutuoso Y los hombres como osos se vuelven locos por mí Yo aplico mi indiferencia Altiva ante la presencia De esos de rato salidos Aunque me gusta y lo digo Más que comer nunca choco Que me suelte un piropo Si está bueno me lo digo Y esto lleva a su trabajo Una tienda estirada Y desde la tienda Y desde el bosque al gollador Y a la luz de reaza Y de cerdas de vaca Algo de pescado o banana Solo de fruta, manzana Y el cuerpo volutuoso Y el cuerpo volutuoso ¡Aquí lo disfruta! Yo quería que guisarte Detrás de un estamparante Un pastel de chocolate Y un pastel de chocolate Una de la carne Y los hombres como oscoltes Toda de carne Chocolate, crema y nata Es una randón que mata Y así si más que te creen, que te creen, que te lo pasen Un segundo en la boca, toma la vida en el muro Un segundo en la boca, toma la vida en el muro A ver cómo te simuló Te he perdido mi cintura, mi entorno hay Dios que lo hace Me he perdido una chorrada que ya no sé mi problema Pues que se jodan, pues que se jodan, pues que se jodan los hombres Y ya no les interesa, por este exceso de peso Y a mi ahora me da igual, son fondantes del placer Sustitutivo del sexo, muchas veces ellos eso No me lo sufrieron tal, y me dejaron la medida ¡Que se vayan a mamar! Un segundo en la boca, toma la vida en el muro Un segundo en la boca, toma la vida en el muro Sigue estando grande y duro El más grande y mejor ¡Vamos!